Es la que está con Andrés. Sí, y hace una cara de indignación, enseña los dientes, cierra los ojos. Leonardo García no quiere ver esta realidad. A veces sí, a veces no. De hecho es congruente cuando hace esto. Los ilustradores son amplios. La disposición busca la cabeza de Gustavo Adolfo Infante. No tenemos elementos para decir que hay mentira cuando dice a veces sí, a veces no. Y es que dicen que Margarita y Andrés García son iguales de carácter. De repente se transforma y es como si estuviera en contra de nosotros. ¿Qué otro ilustrador hace? Un puño. Por lo tanto, realmente siente, aquí está acercando la mano hacia él, realmente siente que Margarita Portillo está en su contra. ¿Qué harían ustedes? Su papá va y te pide ayuda. El tono de voz es firme, es grave. Las cejas se levantan, hay tensión incluso en el cuello. De por sí está muy delgado y se marcan más estas arrugas. Y otra cosa que es importante.